Amigos, les saluda Marco Cañedo, clausura 2023 de la Liga MX ya arrancó, pero este podría ser el torneo más decadente dentro del fútbol mexicano, hay mucha gente que está diciendo que sí, hay una serie de factores, los refuerzos, han sido muy pocos los refuerzos y han tenido que sacar del mercado interno, como ya sabemos, inflar el precio del futbolista y venderlo al mejor postor. Y el tema, la difusión, es poca la difusión que se está dando para el fútbol mexicano, todo debido a que ya se privatizó y ya las plataformas son las que tienen los derechos. Sabemos que Televisa, TV Azteca, ESPN, Fox Sports, de estas dos televisoras lanzaron plataforma de paga, pago por ver, por ejemplo Fox Sports lanzó el Premium, en donde también Televisa con la plataforma VIX están cobrando de más para poder ver los diferentes partidos de la Liga MX. En la fecha uno de los nueve partidos que se estaban disputando el fin de semana, solamente iban a ser dos que iban a pasarlo por señal abierta y las demás se iban a ver a través de plataformas digitales y de streaming sobre todo. Vaya situación para el fútbol mexicano. Tras lo ocurrido en Qatar 2022 con el fracaso de la selección mexicana de fútbol, ahora se viene este tema de la poca difusión de la Liga MX, se vendrá un momento muy complicado. Tras la falta de calidad de jugadores de nivel y poco talento mexicano, se podría venir en la parte deportiva y también la parte económica muy complicado para el fútbol mexicano. Estos dos factores son muy vitales debido al poco interés que han tenido los dueños en mejorar su producto y sobre todo también el darle una mayor difusión porque ahora le están apostando al streaming y el streaming le está afectando a mucha gente. La gente le está apostando a otras cosas, mejor prefieren comprar una plataforma para poder ver la UEFA Champions League, para ver el béisbol de las grandes ligas, para ver la NBA o ver películas y series. Parece ser que las cosas no le van a salir para el fútbol mexicano y más. Después del fracaso de Qatar se vendrá una vendaval terrible. Se vienen momentos de decadencia y momentos terribles para la Liga MX y más que le están apostando al streaming y van a ser poca gente que estará viendo la Liga MX. Vaya situación, pero veremos cómo va a pasar el tiempo, pero eso sí, el fútbol mexicano con una crisis económica y un decadente nivel futbolístico está iniciando el clausura 2023. Aficionados, ¿ustedes pagarían por una plataforma de streaming para ver los partidos de la Liga MX? Coméntenos, suscríbase al canal, denle like al video. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles un excelente día. ¡Suscríbete al canal!